Hace muchos años que Google aspira a transformar la atención médica con la tecnología. Y su primera iniciativa de historias clínicas Google Health no recibió mucha atención pública, a diferencia de otros proyectos como Google Glass, que demostró tener un gran potencial como herramienta educativa para los cirujanos. O bien los lentes de contacto con sensores muy pequeños para medir el índice de glucosa en la sangre a través de las lágrimas. Sin mencionar las píldoras para, literalmente, detectar cáncer y ataques cardíacos. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de salud de Google no tuvieron éxito, ya que parece que transformar el sistema de salud es mucho más difícil de lo que algunas empresas tecnológicas pensaban. Pero Google aún no renunció a su sueño. Ahora apuestan por herramientas y servicios impulsados por la inteligencia artificial para ganar terreno en el mercado de salud de 4 billones de dólares. Y los resultados son variados. En un hospital de Florida donde Google está probando herramientas potenciadas con inteligencia artificial, como una aplicación de transcripción médica. Yo misma presencié cómo viaba detalles indispensables de los pacientes. Por lo que esto nos hace preguntarnos si la IA puede brindar información de salud de alta calidad.